Y la noche y la cosa se pone buena Me doy la pelo y mi mujer es soldera Amparo la disco y en la barra está ballena Por lo que dejo ya me pinto a mi beso Y al DJ que ponga la música que activa a la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la disco está llenando Esto se hizo pa' romper la discoteca Dile que suba la musiqueta Buen esto se hizo pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que frenan Esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen los Voy a romper el party con to' a mi nena Llegamos putos pa' la hora de la cena Doble pesado corriendo pa' la pena Vamos a partir de llena Todas tan ready para mover el culo Tienen de cinco y los rechazo día uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu company lo juna Vamos limpia pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Y al DJ que se quede en los huesos En la puerta Esta noche te cefano Bien perra Esta noche en la tele Ella por fin súbele Toda está mirándote Bebé tú estás muy bella No sácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una no nos espera Todo se cura cuando pereas De él está bajo bebé sin pena Voy a romper el party con to' a mi nena Llegamos putos pa' la hora de la cena Dos profesados corriendo pa' la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Tienen de cinco y los rechazo día uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu company lo cuna Todos dicen guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y él lo discuto a mi sal Todos dicen guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y él te lo discuto a mi sal Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te diré ni soy Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el party con to' a mi nena Llegamos putos pa' la hora de la cena Buflo pesado corriendo pa' las venas Vamos a partir la cena Todas tan ready para mover el culo Tienen de cinco y la rechazo día uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu company lo cuna Estás escuchando Las mezclas de Damián Escudero DJ Estás escuchando Franco Giraudo DJ Dile que no tratan de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos No te olviden deил agrón de laすa Actualmente, no se despedir contigo es un señor En el sentido Lo que estaba presente Lo que estabaловiendo Lo que estaba awaitedando